Un atento y cordial saludo de muy buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia de las noticias. Llegamos hasta la Secretaría Local de Salud, dialogamos con su titular Harold Durán sobre la invitación que se hace desde su despacho para la vacunación contra el COVID. La importancia de esta invitación y los puntos habilitados con las buenas tardes, señor secretario. Bueno, buenas tardes Pedro, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Así es, hemos empezado la fase de alistamiento para la primera jornada nacional de vacunación regular en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Esta jornada finalmente se va a llevar a cabo el grueso de ella el próximo sábado 28 de enero. Pero desde ya hemos venido haciendo el acercamiento con todas las instituciones prestadoras de salud, con las EPS. Hoy, reunidos con los rectores de las instituciones educativas para que reforcemos a cada padre, a cada madre, a cada niño, la importancia de la vacunación. ¿Qué vacunación se va a aplicar en esta jornada? Bueno, en esta jornada tenemos todo el esquema completo de vacunación. Hay que recordarle y de paso comunicarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que el esquema de vacunación ha surtido unos cambios desde el pasado 30 de diciembre, que nos lo notificó oficialmente el ministerio y eso es lo que hemos venido haciendo. Y entonces tenemos todo el esquema completo, tenemos hepatitis, tenemos varicela, tenemos contra influenza, tenemos la triple viral, tenemos absolutamente todo el esquema de vacunación regular para los niños, las niñas, las adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores, por supuesto. El tema de COVID también vacunación. Así es, hay que recordarle a la comunidad que ya desde el año pasado la vacunación COVID entró al esquema regular, por tanto, pues ya no la nombramos aparte, sino que entra dentro de todos los biológicos que tenemos disponibles en el país y por supuesto acá en nuestro distrito para toda la comunidad. Pero te hace mucho énfasis en la vacunación contra el cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Así es, desde hace algunos años el gobierno nacional ha incluido de manera gratuita y sin barreras la vacunación contra el virus del papiloma humano o VPH. Esta vacuna va dirigida especialmente a las niñas y adolescentes entre los 9 y los 17 años. Es importante que cada papito, cada mamita, incentive esta vacunación en este grupo de edad de las niñas porque es la vacuna que nos está previniendo en gran porcentaje el cáncer de cuello uterino, que este cáncer al final es una de las primeras causas de decesos o de muertes en nuestro distrito especial de Barranca Bermeja. Finalmente, entonces, reiterar la invitación a esta jornada de vacunación. Así es, vamos a estar también, por supuesto, de lunes a viernes en los diferentes puestos de vacunación de la S de Barranca Bermeja, en los centros de salud, en la Enforpresalud, en la clínica de Ecopetrol, en la clínica de Piedecuesta, que está ubicada acá en la calle 50, en todas las sedes de primer nivel, vacunando a toda la comunidad. Y, por supuesto, el día 28 vamos a estar concentrados en diferentes lugares de las comunas de Barranca Bermeja, llevando salud, llevando vida a través de los biológicos. La invitación que se nos hace desde la Secretaría Local de Salud a esta jornada de vacunación. Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Sebrich, y continúan ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes.